Mucho se ha hablado de la inectitud de Petro para gobernar, pero si lo revisamos con otra óptica es todo lo contrario. Él está logrando consolidar el modelo socialista en Colombia en menos de 12 años. El mismo esfuerzo le costó a Chávez 10 años en Venezuela, a los Kirchner 12 años en Argentina y a Correa otros 10 años en Ecuador. Petro no es bruto y mucho Mendoz y Necto. Por el contrario, es el más eficiente de su generación. En su plan de permanecer en el poder, va viento en popa. Todo dependerá de qué tan dócil sea el pueblo colombiano. ¿Nos dejaremos quitar nuestra libertad o lucharemos por preservarla? Marchemos. No seamos indiferentes, es ahora o nunca. Hashtag todosalascalles21. Urgente mensaje, entre que bónus a través de su cuenta de x arroba en directe guión bajo bónus m.